hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer este bonito ramo de flores con hojas de colores vamos a necesitar cuadritos de 8 centímetros y de 7 centímetros en rosa y blanco vamos a tomar uno de los cuadritos lo vamos a doblar por la mitad y vamos a marcar muy bien el doblez luego doblamos una segunda vez marcamos nuestro doblez cada una de las cejitas las doblamos de lado contrario y para conseguir el molde una de las puntitas las vamos a doblar hacia el lado contrario vamos a cortar con ayuda de nuestras tijeras cuando nosotros extendemos cortamos el sobrante y ahora vamos a darle la forma con el corte de las tijeras en forma de u invertida vamos a cortar toda la orillita tratando de presionar para que nos queden todas iguales y al momento de extender nos queda el molde exacto que es este ahora si te das cuenta nos quedó en forma de corazoncito vamos a recortar uno de los corazones y otro de los gajitos lo vamos a recortar por la mitad tomamos nuestro resistol y vamos a pegar la parte que nos quedó o el gajito que quedó a la mitad para que formemos un cono con ayuda de nuestras tijeras vamos a darle forma a cada uno de los gajitos para que quede la forma de la florecita vamos a hacer exactamente lo mismo pero ahora con un cuadro en color blanco este recuerda es mucho más pequeño doblamos dos veces a la mitad luego las puntitas que nos quedan a la mitad y vamos a tomar una de ellas para hacer el doblez cortamos con nuestras tijeras extendemos y formamos la forma de la u nos tiene que quedar igual que la rosa pero en esta ocasión tiene que ser un centímetro menos recuerda que los tamaños son opcionales si te animas a hacer este tipo de ramo puedes modificar los tamaños de la florecita aumentando o disminuyendo los centímetros con ayuda de nuestro plumón vamos a marcar la parte central como detalle de nuestra florecita de la misma forma vamos a esperar a que seque y mientras vamos a crear los tallos vamos a tomar nuestra hoja tamaño carta esta a su vez la vamos a doblar cuatro veces a la mitad cuando tengamos uno de los cuartos vamos a doblar a la mitad y luego vamos a recortar una vez más de esta mitad que nos queda vamos a doblar y este va a ser el tamaño exacto para hacer la parte de los tallos vamos a enrollar con ayuda de nuestros dedos hacia adentro y vamos a pegar con ayuda de silicón caliente o puedes trabajar con tu resistol en barra para que la pestañita no se vaya a deshacer y nos quede el tallo exacto al tamaño que estamos necesitando vamos a necesitar hacer varios de este mismo tamaño y nos quedan de aproximadamente seis centímetros cada uno de ellos recuerda son opcionales tú decides si quieres un poquito más grande o más pequeño ahora vamos a partir la parte de arriba esta la vamos a dividir en cuatro partes porque esta es la que va a sostener nuestra florecita vamos a pegar ya nuestra flor blanca ya está bien seca y nos tiene que quedar en forma del cono vamos a colocar también resistol en la parte de abajo y al momento de pegarla en nuestra flor rosa nos tiene que quedar de esta forma se ve hermosa entonces tomamos nuestro tallo pegamos nuestra florecita y de este molde yo estoy haciendo 12 flores ustedes ya decidirán si quieren colocarle más a nuestro ramo vamos a cortar la parte de abajo es sesgada para que la vayamos pegando a nuestro ramo yo aquí ya me estoy adelantando ya tengo todas mis florecitas pero nos falta crear la parte del tallo más grande y para esto vamos a necesitar una hoja de color verde yo estoy utilizando una hoja completa porque quiero el tallo grande pero recuerden que si ustedes necesitan el tallo más pequeño simplemente vamos a recortar la mitad o puedes recortarla dependiendo de los centímetros que vayas a necesitar igual vamos a enrollar con ayuda de nuestros dedos y la parte del medio la vamos a pegar con silicón caliente aquí si te recomiendo silicón caliente para que quede bien reforzada me gusta lo que es el ancho y lo alto pero si tú la necesitas más pequeña puedes simplemente recortar igual vamos a cortar la parte de arriba en cuatro partes para que podamos colocar una florecita y sobre de esta empezamos a pegar todas las demás flores en la parte de abajo colocamos bastante silicón caliente pegamos nuestra florecita y ahora sí vamos a empezar a pegar todas nuestras flores en la parte de abajo dejando aproximadamente tres o cuatro centímetros y esto también va a depender de cómo vas a querer tu ramo si quieres que tenga bastante flor van a ser menos centímetros y el tallo de las flores más pequeñas van a ser obviamente mucho más pequeños y vamos a ir pegando cada uno de los tallos en nuestro tallo más grande si nos tardamos un poquito si te recomiendo que coloquemos bastante silicón caliente para que éste empiece a quedar bien bien pegado y no se vaya a caer más adelante y así lo vamos a hacer con todas nuestras flores vamos a ir juntando y vamos a pegar alrededor buscando la forma de darle el volumen que vayamos a querer a nuestro ramito recuerda si quieres las florecitas más pegaditas recortamos parte del tallo y empezamos a pegar un poquito más cerca me gustó mucho la idea al final este queda hermosísimo recuerda también que te estamos invitando a que entres al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo contenido de temporada y con material reciclado también te queremos invitar y agradecer por todo el apoyo que estamos recibiendo recuerden que ya nos encontramos en todas las apps con los paso a paso en facebook y en youtube y también ya en tiktok ya nos permite subir nuestros vídeos largos y recuerda también que en el momento en el que veas un vídeo corto ya sea en cuba y en instagram en youtube en tiktok ustedes van a poder ir al paso a paso correr por todos sus materiales y hacer sus propias creaciones que en realidad ese es el objetivo darles una idea y ya ustedes al momento de empezar a hacer sus creaciones pues van a decidir si le quitan si le ponen si le sobra a todo lo que ustedes van a crear me gusta mucho la idea de hacer estos bonitos ramos o de hacer flores con hojas de colores porque si se dan cuenta es súper económico son materiales que encontramos fácilmente en cualquier papelería y muy accesible en cuanto a precio y la verdad queda hermosísimo todo lo que es la flor en volumen me encanta así es que esperamos que sea de su utilidad para que ustedes se vayan dando una idea y echen a volar su imaginación y se pongan a crear este tipo de ramos que queda hermosísimo pueden trabajarlo en diferentes colores o también queda precioso cuando trabajamos un ramo con diferentes colores en cada una de sus flores así también en la parte de abajo tenemos que colocar nuestras hojitas y para crear nuestras hojas estamos utilizando también una cuarta parte de una hoja tamaño carta vamos a doblarla por la mitad luego la doblamos una segunda vez a la mitad para que nos salgan dos hojitas y al momento de recortar lo vamos a hacer dándole la forma de la hoja alargada que necesitamos yo quiero una hoja larga por eso es que lo estoy haciendo de estos tamaños y con ayuda de nuestras tijeras le vamos a dar la forma y pegamos en nuestro ramo así es que te dejamos con esta bonita idea que esperamos sea de tu utilidad recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones regalarnos sus comentarios y nos vemos en nuestro próximo videíto bye bye